¡Muy buenas a todos chicos! Soy RevengeKiller y hoy venimos con el capítulo número 2 de la escuela de Pokémon competitivo. ¿Qué toca hoy? Después de haber visto las tierras o clasificaciones a las que pertenecen cada Pokémon en el capítulo anterior, en el capítulo 1, ahora nos toca ver qué reglas existen para los combates Pokémon. ¡Vamos a empezar! Evidentemente chicos, para un combate Pokémon competitivo hay unas determinadas reglas que sirven para varios factores, no están porque sí. En primer lugar, banean a Pokémon que vayan a romper un combate y que por ellos mismos, por ese Pokémon mismo, se puede hacer equipos enteros. Por eso el primer vídeo trató sobre las tierras, especialmente, para que sepáis dónde está clasificado cada Pokémon y sepáis cuál se puede usar y cuál no. En segundo lugar, estas reglas también están para tratar de frenar ciertas estrategias que están demasiado rotas para un combate Pokémon y que si fueran permitidas, el rival no tendría ni tan siquiera la mínima opción para poder ganar. En tercer lugar, ¿para qué están? Para tratar de reducir el factor de la suerte al máximo y potenciar, obviamente, la habilidad como entrenador que tengamos cada uno de nosotros. Aunque evidentemente, por mucho que se vaya a intentar la suerte en un combate Pokémon, siempre, siempre, siempre va a ser un factor fundamental. Pero bueno, estas reglas al menos tratan de frenarlo al máximo de lo que pueden, como vamos a ver a continuación. Y en cuarto lugar, evidentemente, todo esto también se hace para que todos nosotros podamos disfrutar de un buen combate sabiendo que tenemos las mismas opciones que el rival de poder vencer. Y por tanto, así vamos a querer jugar y vamos a jugar más contentos y más alegres y vamos a ser mucho más competitivos. Por último, quiero recalcaros que estas reglas no son, no son las oficiales de Nintendo. Pero eso sí, son comúnmente aceptadas por toda la comunidad que juega Pokémon competitivo. Además, son normas que están establecidas por la página inglesa de Smogon, que seguro que conocéis, y no están hechas a cuchillo, sino que están hechas por expertos jugadores y que están debatidas en unanimidad entre ellos. ¿Por qué? Porque evidentemente las normas de Nintendo dejan muchísimo que desear y permiten entrar al juego muchísimos factores que no son para nada divertidos. Ahora, vamos a ver todas y cada una de estas reglas, todas y cada una de estas cláusulas, explicando el por qué se establecen y el sentido que tiene cada una de ellas. Lo primero que tenemos que saber es que a no ser que se diga expresamente lo contrario, la tier utilizada para un combate Pokémon va a ser siempre la tier OU, es decir, aquella que incluya todos los Pokémon a excepción de los Uber, que son la tier más alta con los Pokémon más rotos. Evidentemente estamos en el capítulo 2, en el capítulo 1 vimos la tier Uber, y si lo queréis mirar, ahí os lo voy a dejar en la descripción. ¿El por qué son combates OU? Evidentemente lo que trata esto es de que los combates puedan tener a todos los Pokémon que están disponibles en el juego, quitando, eso sí, a los que están realmente rotos y son súper fuertes y que por sí mismos van a desequilibrar un combate Pokémon sin esfuerzo y sin ni tan siquiera tener una estrategia gracias a sus altísimas estadísticas. Estos son los Pokémon Uber, como ya acabo de decir, y que por lo general son Pokémon que tienen altísimas estadísticas, tanto en ataque como en velocidad, lo que casi siempre les va a permitir golpear primero y eso sabemos que es una grandísima ventaja en Pokémon. Y además tienen unas defensas también más que aceptables para resistir cualquier movimiento, especialmente si esos Uber van a estar en la tier OU, que están los Pokémon más normalitos. Por eso ya hablamos en el capítulo 1, así que lo vuelvo a repetir. Si queréis una explicación más detallada, os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo del capítulo 1. Como segunda norma tenemos la Evasion Clos, o cláusula de la evasión. Justo por lo que comentábamos al principio del vídeo, para tratar de evitar el factor suerte al máximo. Por eso está prohibido utilizar movimientos que aumentan la evasión de nuestros Pokémon, como por ejemplo puede ser la reducción o el doble equipo. Eso hace que nuestra estrategia no sea otra que el azar puro y duro y que el rival simplemente no adquierte sus movimientos. Y eso está muy pero que muy lejos de ser algo agradable, divertido de jugar y además tampoco vamos a demostrarnos a nosotros mismos que somos buenos entrenadores. Más bien todo lo contrario. Esta cláusula también impide usar movimientos que reduzcan la precisión del rival de manera directa. Aviso, de manera directa, como puede ser el ataque arena, por ejemplo. Pero podemos usar sin problemas movimientos que reduzcan la precisión del rival como efecto secundario, como por ejemplo el agua lodosa o el pulso noche, que es el movimiento característico de Zoroark. Como tercera norma y asociada a la anterior, tenemos la Hax Item Clause, o es decir, la cláusula que prohíbe usar objetos de suerte. ¿Cuáles son estos objetos? El polvo brillo, que aumenta la evasión del Pokémon que lo lleve equipado, la garra rápida, que nos va a permitir siempre al azar, es decir, volviendo a jugar con la suerte, con un 20% de probabilidades el poder atacar antes que el rival, aunque seamos más lentos. Y por último, el último objeto de suerte es la Cinta Focus. No confundáis nunca la Cinta Focus con la Banda Focus. La diferencia entre las dos es que la Banda Focus, que es la que todos usamos siempre en competitivo, nos va a permitir aguantar un golpe siempre y cuando nuestro Pokémon esté al 100% de sus puntos de salud. Y la Cinta Focus va a actuar gracias a la suerte y va a permitir a nuestro Pokémon poder resistir un golpe que potencialmente lo dejaría KO, lo debilitaría, con un 10% de probabilidades de activarse y quedarse a un punto de salud. Además, se podría llegar a activar de manera consecutiva, con lo que volveríamos a jugar con el factor suerte seguido y podría romper una estrategia del rival que fuera buenísima y gracias a la suerte buscada, pues ganaríamos. Luego tenemos la cláusula del KO en un golpe o lo que es lo mismo, la prohibición de usar movimientos fulminantes. ¿Cuáles son estos movimientos? Son los que debilitan al rival de un solo golpe. Da igual que sea efectivo, que no lo sea, que esté bosteado, que no lo esté, da exactamente lo mismo. Y estos movimientos los conocemos todos, como pueden ser la fisura, la guillotina, el frío polar, el perforador, etc. Son movimientos que al acertar son súper injustos porque van a tirar cualquier estrategia del rival sin esfuerzo ninguno. Y por tanto, va a volver a intervenir la Hax por encima de la estrategia, que es justo lo que no queremos. Luego tenemos la cláusula del KO propio o KO simultáneo. Como ya no hay empates, desde quinta generación que ya no hay empates, las victorias, en caso de que los dos oponentes caigan debilitados en el mismo turno, se van a otorgar de la siguiente manera. Hay cuatro casos, chicos. El primero, quien use un movimiento que se sacrifique, es decir, si usas explosión, autodestrucción, mismo destino, etc. El ganador va a ser tu rival. Segundo caso, si tu Pokémon debilita y cae debilitado por el uso de un movimiento que tenga retroceso o incluso el objeto vidasfera, vas a ser tú el ganador. Es decir, usas derribo, debilitas al rival y tú también caes debilitado por el derribo, vas a ser tú el ganador. Tercer caso, si debilitas a tu oponente pero caes debilitado por un objeto que tenga al rival, como casco dentado, o alguna habilidad también que tenga al rival, como puede ser la piel tosca, el resquicio, el ganador va a ser él, el que tenga el objeto equipado o la habilidad, va a ser el rival. Y en el último caso, si ambos Pokémon caen debilitados por el clima, por canto mortal o incluso por movimientos de bloqueo, como pueden ser el girofuego, acoso, etc., el ganador será siempre el Pokémon más lento. ¿Por qué? Porque el más rápido va a ser el primero en caer. Ahora veremos la cláusula más básica de todas, que es la Sleep Close o cláusula del sueño. Está totalmente prohibido dormir a más de un Pokémon del rival a la vez. Es decir, si has usado Sporan un Pokémon rival y el Pokémon continúa dormido y el entrenador lo cambia, no vas a poder dormir al que saque al cambio mientras esté dormido el que ya lo estaba el primero. Esto no contempla el que tu rival se duerma con descanso. Es decir, si tu rival usó descanso con Snorlax y lo cambia, tú vas a poder dormir perfectamente al Pokémon que te saque sin ningún tipo de problema. Luego tenemos la Species Close o la cláusula de especies. Esta también es muy sencilla y básica y es que no podemos llevar a dos Pokémon en el equipo que tengan el mismo número de la Pokédex. Es decir, no podemos llevar, por ejemplo, a dos Rotons distintos, ni al Roton Wash ni al Roton Heat en el mismo equipo, ni a los Oricorios, por ejemplo, que también tienen el mismo número. En cambio, evidentemente, sí podemos llevar a distintos Ibis, como si llevamos un equipo lleno de Ibis, porque son independientes entre sí y tienen distintos números. Luego tenemos la Moody Close o la cláusula de la habilidad Beleta. Es decir, se prohíbe por completo el uso de la habilidad Beleta porque cuenta como el azar, como factor principal. ¿Por qué? Porque la habilidad Beleta lo que hace es subirse mucho una estadística al azar, incluidas la precisión y la evasión, hasta en dos niveles se sube esa estadística, y luego se baja en un nivel otra también al azar. Con lo cual, evidentemente, lo que está jugando es a la suerte. Pokémon que tengan Beleta, el más clásico es Smirgel, que se usa muchísimo, y además también la pueden tener Vivarell, Octigeri, Gleily, etc. Después tenemos otra cláusula muy obvia, que es la Hack Close, en la que se prohíbe llevar a Pokémon ilegales. ¿Qué se consideran Pokémon ilegales? Pues bien, son esos Pokémon que tengan movimientos que no los pueden aprender de ninguna manera, ni por huevo, ni por nivel, ni por evento, ni por nada, ni por tutor. Pokémon que tengan los EPS repartidos más de lo normal, es decir, más de 510 EPS repartidos en total. O Pokémon que directamente tengan estadísticas que no le corresponden. Por ejemplo, si hay un Pokémon que tenga 80 de base en ataque, y ese Pokémon lo usamos con 110 de base en ataque, por ejemplo. Es totalmente ilegal. Una norma curiosa y también evidente es la cláusula de la batalla interminable. Es decir, está prohibido usar un set que provoque a propósito que la batalla no tenga fin. Os voy a poner un ejemplo para que entendáis lo que quiero decir. Aunque está prohibido por completo que se use en el mismo set la valla Zanama con reciclaje y además movimientos de recuperación como deseo, amortiguador, relajo, luz lunar, etc. Tampoco se puede llevar en el mismo set la valla Zanama, reciclaje y divide dolor. Estos provocarían que la batalla fuera completamente eterna porque nunca se van a agotar los PPs de los movimientos. ¿Por qué? Lo que hace la valla Zanama es restaurar los 10 PPs en un movimiento cuando se termine. Y con reciclaje reciclaríamos la valla y tendríamos PPs infinitos. Con lo cual esto provocaría que fuera una batalla aburridísima con un stall hecho a propósito y no vale para nada. Después tenemos la cláusula del button pass o la cláusula del relevo. Y es que está totalmente prohibido llevar en el equipo a más de un Pokémon con relevo. Y además que este Pokémon con relevo no puede aumentarse la velocidad y otra estadística. Es decir, no podéis usar relevo cuando os aumentéis dos estadísticas si una de ellas es la velocidad. En cambio sí podéis hacer relevo aumentando dos estadísticas si no incluís la velocidad. ¿Por qué existe esta cláusula, la del relevo? Porque en su día, hace un tiempillo, había unos equipazos de relevo brutales que rompían todas las partidas. Había un equipo que llevaba a los 6 Pokémon con relevo y era brutal. Se empezó a spamear una barbaridad y rompió por completo el metagame. Así que evidentemente se baneó a un Pokémon solo. Y en último lugar tenemos la swagger clause o la cláusula del contoneo. En la cual está prohibido totalmente usar el movimiento contoneo. Porque de nuevo, lo que hacemos como entrenadores es jugar a la suerte. Jugar a que tu rival se golpee él solito para tú poder ganar. Con lo cual es completamente injusto y desde mi punto de vista es absurdo jugar así. Pero bueno, hay gente que lo hace pero realmente está prohibido por Smogon. Y con esto ya hemos llegado al final y ya hemos visto las 12 reglas del juego. Como veis, todas estas reglas y cláusulas lo único que intentan es hacer prevalecer nuestra estrategia como entrenador. Por encima de cualquier factor que juegue exclusivamente a la suerte. Así vamos a poder jugar combates Pokémon mucho más justos y sobre todo mucho más divertidos. Aunque también tenemos que tener clara una cosa. Es totalmente imposible que podamos dejar de lado la suerte en un combate Pokémon. ¿Por qué? Los fallos en los ataques, los efectos secundarios, los golpes críticos. Todo eso está a la orden del día y no se puede evitar de ninguna manera. Mira, además, desde mi punto de vista, justo esto que acabo de decir es lo que hace bonito e inesperado una batalla Pokémon. Y ahora diréis, vale, y si hace bonito esto, la hacks, ¿por qué estás diciendo que la suerte tiene que estar prohibida? No, no confundáis el que haya suerte en un combate Pokémon, el factor suerte en ese sentido, que jugar a provocar tú la suerte. O sea, eso de jugar a provocar tú la suerte, a jugártela tú mismo, eso me parece bastante rastrero desde mi punto de vista, evidentemente. Además, podéis ver que el resto de normas están permitidas. Todo lo que no he dicho está permitido. Por ejemplo, el repetir objeto está completamente permitido. Aunque sea normalmente baneado de ciertos torneos, podéis repetir objeto en el equipo, como si lleváis 6 restos en el equipo. Y también está permitido, aunque a muchas personas les cuesta entender, porque realmente se les cuesta entender, que se puede llevar un equipo completamente lleno de legendarios. Como si queréis llevar los 6 legendarios. Mientras estos no sean Uber, no sean de la clasificación. Uber los podéis llevar. Porque no me vais a comparar un Mega Beedrill, por ejemplo, con un Fayon. Es un ejemplo muy extremo, pero evidentemente entendéis lo que quiero decir. Que un Pokémon legendario no tiene por qué estar roto, ni muchísimo menos. Y hasta aquí el segundo capítulo de la Escuela Pokémon. Espero que hayáis podido aprender algo nuevo sobre todo esto. Y podáis disfrutar a partir de ahora de combates muchísimo más justos y muchísimo más divertidos. Así que, ya sabéis, si os ha gustado, por favor, podéis dejar vuestro like. Además de compartir el vídeo por vuestras redes sociales. Seguidme también en Twitter, que es afrodita-pkm. Está en la descripción. Para que estéis enterados de todo lo que subo. Porque la campanita de YouTube, ya sabéis que avisa cuando le da la gana, si es que avisa. Os mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo a todos vosotros. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!